Luego de que la semana pasada el Ministerio de Educación prohibiera a los centros de educación públicos, privados y por cooperativa realizar cualquier cobro por actos de graduación, hoy el titular de la cartera, Óscar Hugo López, instó a los guatemaltecos a denunciar al número telefónico 1503 aquellos establecimientos que continúen con exigencias como estas, en tanto aseguró que la institución analiza aquellos casos en los que los padres se les hizo cobro de manera anticipada, incluyéndose en la colegiatura mensual. Hay una mesa técnica que analiza las acciones y sanciones a aplicar a los centros que incurrieron en cobros excesivos e injustificados por este tipo de eventos y otros cobros desmedidos que afectan económicamente el bolsillo de los padres de familia, dijo López, en conferencia de prensa luego de la reunión del Gabinete General de Gobierno. Hasta ahora está establecido que no se debe de cobrar, no se debe de cobrar ningún tipo de cuota para el efecto, como le indiqué antes, vamos a hacer un instructivo que permita cómo se podrían hacer actos de graduación en forma alternativa, sin costo, y que no generen en los padres de familia, pues obviamente estos costos, de los cuales ellos mismos se han manifestado en contra en múltiples ocasiones en los diferentes departamentos del país y han indicado que no comparten los altos costos. Acerca de las denuncias, López explicó que desde el 2016 se inició con la recepción de las quejas de los padres de familia de todo el país, los cuales analizamos, y por lo que llegamos a la conclusión de que había que tomar medidas correspondientes, ya que habían establecimientos educativos que hacían este tipo de cobros desde el inicio del año escolar, por medio de cuotas que según ellos facilitaban este desembolso. Sobre todo, aquellos que cobraron desde enero y que los agregan a las cuotas ordinarias que deben de pagar los padres de familia. Yo pienso que esta semana tendremos la conclusión también de la comisión para efectos de cuáles van a ser las acciones con aquellos que ya pagaron. Según el acuerdo 116-85 del Congreso de la República, lo único que deben de cobrar los centros educativos privados son la cuota de inscripción y los 10 meses de matrícula, recordó el jefe del Mineduc. De tal cuenta, el ministro no descartó que los establecimientos educativos privados que hayan hecho cobros mensuales de este tipo de actividades deberán hacer la devolución del dinero. Por último, dependerá de lo que analice y resuelva la mesa técnica que estudia los casos, aclararon las autoridades de educación. Para Deseate me informó Noé Pérez.